El Espacio El Espacio A ti mi guerrero invencible A ti luchador incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia constante En mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gafiota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos Mi ser, mis victorias A ti mis respetos Señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gafiota Su nombre es mi madre ¿Qué alegría da decirte a ti? Las cosas que ha sentido el corazón Y es que hoy descubrí Que si soy feliz Es porque están mis sueños junto a ti Que alegría da decir Mamá Sintiendo en las palabras Emoción Puedo presumir De mi gran amor Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir Te amo Me pienso robar Tus años Ser tierno ladrón De ti Qué alegría da decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón Puedo presumir Puedo presumir De mi gran amor Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decirte a ti Hoy quiero decirte a ti Mi casa serán Mi casa serán Tus brazos Yo siempre ladrón De ti Mamá Te amo con todo mi corazón Adaptaron Las palabras Sabre No Triste Lo Lo Vas Lo Lo Lo